Zahid Fonseca, que ya sabe, le encanta curiosear en los oficios que son fuera de lo común. Así es, depecianos, en esta ocasión el personaje del barrio será el hago todo y nada a la vez. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, mi buen títere? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Al cielo. Eso es todo. De entrada, a ver, cuéntame, ¿por qué títere? Títere, títere fue. Bueno, pues, de pequeño era muy elástico, pareces un infeliz títere y de ahí se me quedó. ¿Y le haces así todavía? Sí. ¡Por ahí no quieren pan! Pero además tú todo un personaje del barrio. Sí, me conoces un poquito de gente, pero sí, somos algo populares. Y además te dedicas a todo y a nada. Fines de semana, domingo, me dedico a hacer pollos en barbacoa. Pero, por ejemplo, el día de hoy es mi descanso, pero soy todólogo, me tengo que ir al mercado a arrancharle, a buscarle, si no, ¿cómo? Ni así no baja. Jefe, ¿para la novia? ¿Para la otra? Digo este. ¿Para la...? No, bueno. A ver, y entonces también, ¿qué tanto haces aparte de los pollos? Tacos de carnitas, me voy a un puesto a trabajar a vender la mezclilla, vendo pan y otras cosillas que, pues, no te puedo decir. ¿Vendes caro tu amor? Más o menos, sí, sí lo cotizamos bien. Con esto ya no comes hasta dentro de tres días. Está quedando chirindongo. Ahora sí, pero me falta el nopal. A ver, ¿quién dijo yo? Pues yo. Muy buen títero, pues, muchas gracias. Y sigue con esa alegría y echando cotorreo a toda la gente que guste venir a visitarnos. Aquí estamos con los pollos. Aquí en Chikonkwak la vida es siempre como el pollito. Pío, pío, pío. ¿Va que va? Pues nosotros mejor regresamos al foro de pizza. Y corre, pero a comer. Pan, perro, ¿no quieres pan? ¿No? ¿No hago? ¿Segues comiendo? Píteme aquí la vida este. ¿Qué me vas a decir? ¿Aquí la vida?